Sandra Mancebo explicó que el objetivo de su visita es coordinar con la Fundación Máximo Gómez algunas actividades que se desarrollarán en Honduras, donde Máximo Gómez fue general de brigada. Máximo Gómez tiene una dimensión universal y en ese sentido es importante que unemos esfuerzos para que esa universalidad y esos aportes sean conocidos. En ese sentido, pues estoy aprovechando esta visita técnica en República Dominicana, en mi país, para coordinar con la Fundación Máximo Gómez algunas de las actividades que estamos promoviendo y que vamos a desarrollar en Honduras con el interés y el propósito de que estas actividades tengan un carácter permanente como actividad de reconocimiento, que no sea algo esporádico, solamente limitado a una ofrenda floral, sino que haya toda una presencia permanente y un reconocimiento a los aportes, sobre todo en Honduras. La diplomática manifestó que busca proyectar el legado del generalísimo. Y en Honduras, dentro de la parte cultural, pues me he dedicado a investigar, a conocer y a proyectar la figura insignia de nuestro honorable Máximo Gómez. Y en ese sentido estamos promoviendo su trabajo, su legado, para que sea conocido. En la reunión participaron representantes de la Fundación Máximo Gómez, del Movimiento Cultural Peraviano y del Comité Amigos de Cuba, así como también estuvieron presentes los historiadores Manuel Valera y Sócrates Huazo Ruiz.